Esta imagen en las puertas del Policlínico Gemelli de Roma ha dado la vuelta al mundo. El Papa Francisco, después de tres días de ingreso hospitalario, decidió frenar el coche y bajarse. Quiso atender y consolar a una familia que había perdido esa misma noche a su hijo. Puede parecer un gesto banal, pero él, en una persona de 86 años que ha estado hospitalizada por una bronquitis, tiene especial mérito. En el fondo, responde a algo que predica con insistencia, la parábola del buen samaritano, que se detiene para atender a quien está abandonado en el camino. Frente a quienes se limitan a predicar la doctrina, el Papa Francisco cree necesario mostrar el ejemplo. Como cuando hace pocas semanas, en una parroquia de Roma decidió sentarse a confesar él mismo a los fieles. Es lo que reclama a los párrocos. Por favor, fratello, perdonate todo. Laszate que la gente diga las suyas cosas y vosotros recibete aquello como Jesús, con la careza de vuestro sguardo, con el silencio de vuestra comprensión. Por favor, el sacramento de la confesión no es para torturar, sino para dar cuenta. El beso de los pies a quienes están encarcelados es ya algo habitual para el Papa en el Jueves Santo. Pero desde hace un año, cuando comenzó a empeorar la movilidad de su rodilla, la exigencia es aún mayor. Y en esta Semana Santa lo ha hecho con delincuentes menores de edad, a quienes ha trasladado un gesto de esperanza y dignidad. Por si no fuera poco el gesto de atención a quienes la sociedad considera marginales, hay que recordar que era la segunda vez que iba a ese penal infantil. Un mensaje muy claro y muy visible de cuál debe ser la prioridad de un cristiano. Un mensaje que se transmite con más contundencia que cientos de humildías. Sos de poca.